La Universidad de Nariño invita a todos los estudiantes de la universidad que se encuentren entre el primer al cuarto semestre académico o el segundo año para que participen en la convocatoria Jóvenes en Acción. Esta convocatoria es para todos los estudiantes de los semestres que ya mencionamos que hayan sido beneficiados por los programas de Familias en Acción, Red Unidos, Desplazados y todas las poblaciones que estén en pobreza. Y de igual manera los que tengan CISBEN 1 y 2 pueden aplicar esta convocatoria para que reciban un auxilio económico consistente en 200 mil pesos mensuales que llegan en pagos bimensuales de 400 mil pesos cada uno durante el semestre y si tienen un promedio superior a 3.5 durante el periodo de vacaciones se les ofrece 200 mil pesos más. A través de esta convocatoria se pretende que los estudiantes de escasos recursos económicos culminen su carrera universitaria con el apoyo del gobierno nacional. Tienen que estar en unas edades entre 16 años y 24. Para ellos también nosotros tenemos una gran ventaja que es que de esta forma los beneficios van a ser a partir del semestre que están en este momento, si son aceptados, hasta el final de su carrera. Los estudiantes que cumplan con estos requisitos pueden inscribirse a esta convocatoria mayor información, programa Jóvenes en Acción o en el Sistema de Bienestar Universidad de Nariño C. de Toro Bajo teléfono 731-44-84 El Departamento de Sociología en conjunto con la Vicerrectoría de Postgrados y Relaciones Internacionales la Cátedra Internacional Orlando Falborda y el Observatorio Social del Departamento de Sociología estamos impulsando un primer taller internacional sobre técnicas de investigación. Este seminario está dirigido a grupos de investigación de la Universidad de Nariño y de instituciones educativas de nivel superior del departamento. En este evento académico se presentarán como conferencistas a docentes de investigación del Instituto de Altos Estudios y de la Universidad Flaxo de Ecuador. De igual manera se presentarán investigadores de la Universidad de Cuba y Universidad del Sur de Florida. Como ponente central viene el filósofo Santiago Albarrico uno de los filósofos más reconocidos del mundo europeo, de la intelectualidad europea viene a plantear las contradicciones que tiene la ciencia, el sistema productivo, el Estado Nacional, etc. y esto nos va a servir a nosotros para que los grupos de investigación de la Universidad de Nariño y de otras universidades, es una invitación abierta, puedan tener este tipo de roces internacionales que fortalezca la investigación. Este seminario de investigación se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre Universidad de Nariño, sede Toro Bajo.